Buenas tardes. Mi nombre es Luis Miguel Ábalos, soy el director de Seguros Personales de UNESPA y tengo el placer de presentar esta segunda sesión del seminario sobre el papel de las entidades aseguradoras en la previsión social complementaria. Bueno, en realidad esta es la segunda sesión, pero debería haber sido la primera. Lo que ocurre es que, por motivos de oportunidad y porque acababa de aprobarse el anteproyecto de ley, pues dedicamos la primera sesión de este seminario conjunto que hemos organizado entre UNESPA y el Observatorio de los Sistemas Europeos de Previsión Social Complementaria al proyecto de ley de impulso de los planes de pensiones de empleo, del que seguro tendremos también la oportunidad de hablar durante esta jornada y en la cual tenemos la ventaja de contar con la Subdirección General de Seguros encargada del seguimiento de este proyecto normativo. Voy a ser muy breve porque el interés está en el panel de expertos que figura en el programa y simplemente hacer una breve introducción de los objetivos de este seminario. Ya lo comentó el director del observatorio, Javier Barea, en la anterior reunión. Y son dos, son muy sencillos. Yo creo que la propia denominación del seminario nos da pie a ello. El objetivo de este seminario y de esta jornada en la que se incardina el seminario es hablar o intentar impulsar el desarrollo de la previsión social complementaria en España hasta situarla en los niveles de otros países de la Unión Europea que siempre miramos como objetivo y en la cual está más desarrollada. Y, por supuesto, en esta labor destacar el papel que las entidades aseguradoras están poniendo para conseguir este objetivo del desarrollo de la previsión social. El observatorio es una institución que creo que se creó, corregirme si se me equivoco, en el año 2020 por la Universidad de Barcelona y que tiene como funciones principales, creo que es formar, investigar y divulgar todos los aspectos relativos a la previsión social complementaria. Seguramente me deje algún otro objetivo, pero yo creo que estos son los tres principales objetivos del observatorio. Y, en este sentido, solo indicar que la previsión social complementaria constituye uno de los pilares básicos de nuestro sistema de seguridad social, bueno, uno o dos, fundamentalmente, porque el sistema de seguridad social, como todos los expertos lo conciben, está formado por tres pilares. El piler básico y fundamental, que es el de la pensión pública, cubierta por la seguridad social, y luego, segundo pilar de la previsión social empresarial, y el tercer pilar del ahorro individual finalista. ¿Cuál es el papel de la previsión social? Lo iremos viendo, de la previsión social complementaria, lo iremos viendo a lo largo de esta segunda sesión del seminario. Pero, fundamentalmente, es cubrir el gap que se va a producir entre todos los trabajadores, entre el último salario y la pensión pública de jubilación. ¿Y qué problema hay y qué problema intentamos solucionar a través de la previsión social complementaria? Pues, que si el gap es grande, tenemos un problema de pérdida adquisitiva del futuro jubilado en el momento en que llegue, en que deje de trabajar. Y tiene como consecuencia esta pérdida de poder adquisitivo, pues, dos efectos. Para él, no es una pérdida de calidad de vida, no es deseable que una persona pierda calidad de vida por el hecho de jubilarse, porque ha estado trabajando durante muchos años. Y para la economía, pues, también es un problema, porque si nuestros jubiladores del mañana no tienen capacidad económica suficiente, pues, resiente el consumo y, en definitiva, tiene sus efectos sobre la macroeconomía en España. Por eso yo creo que es importante el fomentar los sistemas de previsión social complementaria. Y en esta labor, pues, las entidades aseguradoras son una pieza esencial. Y lo dirán los ponentes a continuación, pero, fundamentalmente, las entidades aseguradoras desarrollan dos funciones. En un primer estadio de nuestra vida, pues, son un instrumento muy relevante de canalización del ahorro, con multitud de productos que luego se señalarán en la jornada. Y la otra función, también más relevante, que yo creo que se habla menos en las jornadas, en los foros o en cualquier otro elemento, es el que es un instrumento significativo y esencial de decumulación del ahorro, de cómo se debe percibir el ahorro que hemos ido acumulando durante nuestra fase de trabajadores. En esta segunda función de decumulación del ahorro, las entidades aseguradoras, pues, van a jugar un papel esencial frente a los dos riesgos que se enfrenta una persona cuando se jubila. Y que yo creo que no todo el mundo es consciente de estos dos riesgos. El riesgo de sobrevivir a sus ahorros, lo cual yo creo que es una buena noticia, que vivamos más, pero este riesgo de longevidad lo que nos puede producir es que luego no tengamos ingresos suficientes para cubrir los años de nuestra mayor esperanza de vida y luego la posible pérdida de valor de nuestros ahorros como consecuencia de la volatilidad de los mercados financieros, o sea, el riesgo financiero. Yo creo que las entidades aseguradoras son las únicas instituciones que permiten cubrir totalmente, insisto, totalmente estos dos riesgos. Hay otros instrumentos que los pueden cubrir parcialmente, pero si tenemos una persona que quiera, en el momento de jubilarse, estar totalmente tranquilo, percibir una renta vitalicia garantizada durante toda su esperanza de vida, yo creo que la única institución que puede ejercer esta función esencial es las entidades aseguradoras. Bueno, para desarrollar estas cuestiones contamos con un panel de expertos. En la materia, que simplemente voy a anunciar, tenemos a mi compañero Carlos Esquivias, que es el responsable de vida y pensiones de UNESPA, también en el ámbito de la Universidad, José María Tobillas, que es profesor de Derecho Financiero y Tributario. Pasando ya al sector, a las entidades aseguradoras, contamos con la presencia también de Asumta Sentías, que es directora del área comercial Instituciones de Vida Caixa y con Manel Pérez, que es director técnico de seguros de vida y pensiones de FIAT-TC. Todos ellos van a ser moderados por Miguel Moreno Mendieta, que yo creo que conocen todos ustedes, que es periodista especializado en materia económica y financiera de cinco días y al que le cedo ya la palabra para que empiece formalmente la sesión. Gracias. 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 Gracias.